Un grupo de 50 personas intentó tomarse nuevamente los predios de la Alcaldía de Medellín, ubicados en Robledo Aures, al occidente de la ciudad. La policía intervino para controlar la situación. Nuevamente, quienes estuvieron hace poco invadiendo estos terrenos, regresaron e intentaron montar sus casas. La policía llegó y teníamos unos ranchos paraditos ya, llegaron como unos patanes a tumbar las tablas, a cortar las tablas, y luego con motosierra, luego llega el espacio público a cortar la madera con motosierras, eso no es justo. El grupo, en su mayoría mujeres, fue desalojado por el ESMAD y personal de la Alcaldía. La policía cordonó el terreno, no dejó que continuara la construcción de las viviendas. La instrucción está dada por parte de la autoridad. Hay nuevamente unas personas que, por vía de hecho, quieren apropiarse de unos lotes que son del municipio. Ya se ordenó el procedimiento de rigor. Los reclamantes señalan que seguirán insistiendo en su propósito hasta que la Alcaldía le solucione sus necesidades de vivienda.